Proverbios 3 del 13 al 20 dice Dichoso el hombre que haya la sabiduría y obtiene la inteligencia Porque es más provechosa que la plata Rinde más ganancia que el oro fino Es más preciosa que las piedras preciosas Y todo lo que puede desear no se puede comparar con ella Largura de días está en su mano derecha En su izquierda riqueza y honra Sus caminos son deliciosos y todas sus veredas paz Es árbol de vida el que le alcanza Dichoso a los que le retienen Con sabiduría el eterno fundo la tierra Afirmó los cielos con inteligencia En su ciencia dividió los océanos Y las nubes destilan el rocío